Hola, yo soy José Luis Enríquez de Siemens. Bienvenidos a esta última parte donde veremos cómo sincronizar mediante levas y engranes electrónicos dos ejes con ayuda de nuestras librerías. Acompáñenme por favor para realizar la entidad portal. Este es el proyecto que dejamos listo la sesión anterior. Como pueden ver aquí en Devices and Networks yo tengo mi CPU 1500 Drive Controller con su CW integrada. Tenemos el bloque main donde tenemos los dos bloques para controlar ambos ejes de una manera muy sencilla. Este es el bloque que nos va a permitir sincronizar el segundo eje con el primero. Yo le indico cuál es el maestro, cuál es el eje que voy a mover y la leva que voy a utilizar cuando la utilice. En este ejercicio yo me ayudaré de un par de librerías que contienen variables de control para que sea más fluido esto y también una leva que ya tengo diseñada. Entonces iremos al bloque principal donde asignaré estas variables que me van a permitir controlar el segundo eje. Aquí todas estas variables inician con el Axis 2 para habilitar. Aquí yo lo haré muy rápido para poder avanzar con el video. Ya tengo asignadas todas las variables para habilitar, para el reset, para hacer movimiento en velocidad y sobre todo para sincronizarme al segundo eje, que es el foco de la sesión de hoy. Para hacer un gine absoluto, relativo o por medio de una leva. Rápidamente iremos al typeaxis config de este eje donde puedo ver todas las características al igual que lo hicimos en la sesión anterior, donde puedo ver las particularidades o definir cómo quiero que se realice el referenciamiento, el posicionamiento absoluto, la sincronización. Iré a la parte correspondiente al gine absoluto, donde tengo el numerador, denominador, si quiero que sea la sincronización hacia adelante, hacia atrás o distancia más corta, con qué velocidad, si quiero que el radio de esta relación cambie al vuelo o no. Y sobre todo también para el facing, el cual es una función que tenemos disponible para adelantar o atrasar el esclavo respecto a la posición del maestro. También es importante decir que un gine absoluto respecto a un gine relativo, la diferencia es que en el gine absoluto nosotros tenemos absoluto control de la posición de sincronía tanto para el esclavo como el maestro, como vamos a ver más adelante. En la tabla de observación de variables que utilizamos anteriormente voy a incluir las variables que van a permitir configurar estos movimientos para el eje 2, como se haré con las del homing. Y tendré todas las demás para hacer la velocidad, el gine absoluto, la función de gine, la función de camin para utilizar la sincronía mediante una leva y también para utilizar la funcionalidad de facing. Ahorita ya las tengo todas declaradas para que sea más fluido. Voy a poner la posición de homing, que sea cero. Yo quiero que cuando le indique que sea el homing sea cero. Voy a poner allí la velocidad. Quiero que si lo muevo en control de velocidad sea con control de posición. Y pues iré a configurar también las particularidades del gine absoluto que yo voy a tener. Aquí yo puedo definir la dirección. En el manual encontrarán una descripción más detallada. Sin embargo, aquí viene un resumen muy práctico que les puede servir. Entonces aquí vamos a colocar uno para que sea siempre hacia adelante. Vamos a habilitar el cambio de radio al vuelo. Es decir, si yo cambio el numerador o denominador, voy a ver ese cambio reflejado en la velocidad de mi eje esclavo. La posición de sincronía del maestro y del esclavo, que yo puedo definir aquí. Y la distancia respecto al maestro, con la que quiero que se comience a mover el esclavo para esta sincronización. Aquí recuerden que las posiciones que podemos tener en ambos ejes es de 0 a 360 grados porque habilitamos el módulo. Voy a ir a mi tabla. Voy a configurar la gráfica. Ahora que tenemos dos ejes, voy a incluir también la posición y velocidad del segundo eje, el cual se va a sincronizar al primero. Para poder ver el funcionamiento de esta sincronía en tiempo real. Aquí buscamos el eje que queremos. Lo seleccionamos y ahí podemos ir como una especie de menú buscando la variable que queremos. Posición y velocidad. Ya tenemos ambas. Vamos a descargar estas gráficas al PLC. Bueno, antes de descargarle, vamos a asegurarnos que todo esté bien. Vamos a descargar al PLC. Aquí estamos utilizando PLC SIM ADVANCE, recuerden. Entonces por eso tenemos esa interfaz de PGPC. Ustedes tendrán la física real. Vamos a iniciar el módulo una vez que se realice la descarga satisfactoriamente. Vamos a descargar la gráfica al controlador. Vamos a comenzar a graficar. Iremos a nuestra tabla de variables. Aquí en TDA Portal tenemos la opción para ver dos pestañas en paralelo, lo cual es muy útil. Como es este caso. Voy a hacer un poquito de administración de ventanas para tener una visualización más cómoda, para que puedan ver ustedes la gráfica. Entonces aquí habilitaré ambos ejes. Primero el maestro, realizaremos el homing. Podemos ver en la gráfica que ya te está referenciado. Y vamos a moverlo a una velocidad para que esté en movimiento cuando sincronicemos el esclavo. Bueno, aquí ejecuté un posicionamiento absoluto antes sin querer, pero bueno, en realidad vamos a iniciar el movimiento de velocidad para que esté a velocidad constante. Entonces ahí podemos ver cómo la posición del primer eje va avanzando de 0 a 360 grados y está a velocidad constante como vemos en la gráfica azul. Ahora iremos a configurar el gearing para poderlo ejecutar. Un poquito de administración de ventanas. Vamos a referenciar el segundo eje. Vamos a asignarle la posición de 0. Voy a ir a la variable que habilite en ese bloque el homing. Me colocaré todas las variables en mi tabla de visualización de variables para que sea más fácil. Habilito el bloque, habilito el eje, realizamos el homing. Recordemos que tenemos configurada la secuencia de referenciamiento directo. Composición de 0. Entonces cuando aquí yo ejecute un flanco de 0 a 1 en esta entrada, debe de ejecutar el homing. Como podemos ver en la gráfica verde que representa la posición. Ahora iremos a la configuración del gearing. Ahí yo modifique la posición de sincronía del maestro y de esclavo a 0 para que sea más fácil de identificar en la gráfica. Con un radio de 1 a 1 de relación. Y vamos a darle ahí un flanco positivo en la entrada del bloque para que comience la sincronización en gearing. Podemos ver como aproximadamente cuando faltan 100 grados para llegar a 0 en la posición del maestro en rojo, comienza a moverse el segundo eje para sincronizarse una vez que está en 0. Y como tenemos control de la posición de sincronía en 0, 0, pues podemos ver que cuando cambia de 360 a 0 es exactamente en el mismo tiempo. Ahora, si recuerdan, configuramos que pueda cambiar el radio al vuelo. Ahorita cambié el denominador de 1 a 2. Entonces el esclavo va a ir más lento que el maestro. Como podemos ver, si comparamos la gráfica roja con la verde, en lo que el maestro hace dos ciclos, el esclavo hace uno. Bien, ahora también tenemos disponible la función de shift que me permite adelantar o atrasar el esclavo respecto al maestro. Entonces, al igual que la función de gearing absoluto y de homing, hay ciertos parámetros que yo puedo configurar para poder especificar cómo quiero que se haga este facing. Entonces, en este facing vamos a decirle que sea el vuelo. Entonces, cuando yo habilite el facing y ahí pongo un valor, debe de ejecutarlo. Vamos a adelantarlo 100. Entonces, si yo adelanto un eje 100, como podemos ver en la velocidad actual del segundo eje, hay un incremento en la velocidad temporal y en el tiempo está 100 grados adelantado que la roja. Es decir, lo vemos antes por 100 unidades. Si yo este lo pongo en dirección contraria, es decir, menos 100, lo atraso, pues lo voy a ver después en el tiempo. Debería de verlo después en el tiempo. Como ahorita ya le pusimos ese menos 100 y debemos de verlo, ahora que se actualice en la gráfica, 100 grados después, como pudimos validar ahí. Ahora esto, pues yo lo puedo regresar a la normalidad para que esté centrado según como yo requiera hacerlo en mi aplicación. Aquí lo que quiero que vean es que lo puedes hacer en el runtime sin tener que desincronizar y sincronizar el ajusta con la dinámica que tenemos definida. Ahora, el siguiente punto que vamos a revisar es cómo podemos sincronizar estos dos ejes mediante una leva. Aquí en Tia Portal nosotros tenemos disponible un editor de levas que es muy intuitivo y muy sencillo. No hay que ser un experto en Motion Control para hacer las levas. Y en este bloque nosotros tenemos que especificar qué leva vamos a utilizar. Aquí con ayuda de esta librería yo ya tengo una leva creada que agregamos. Y antes de utilizar una leva, muy importante, debemos de interpolarla con estos bloques que tenemos disponibles. Entonces aquí voy a agregar este bloque, voy a decirle qué leva, que la leva que ya incluimos desde la librería. Me voy a ir offline. Entonces voy a irme a los objetos tecnológicos y voy a arrastrar esta leva que tengo en la librería. Esta leva la voy a conectar con este bloque porque es la leva que quiero interpolar y la voy a ligar a una variable que ya tenía definido, una variable booleana que tengo definida en esta librería. Entonces con este bloque yo voy a interpolar la leva. Si abro esta leva vamos a ir al editor de levas donde yo puedo construir la leva ya sea por puntos o por líneas. Yo puedo decidir si quiero ver la velocidad, la aceleración y el yerk sobre una sola línea o separado. ¿Cómo quiero que sean las transiciones entre los puntos? Si quiero que sea senoidal, si quiero que siga un polinomio, si quiero que sea una línea recta. Yo puedo ir especificando los puntos del maestro y del esclavo para poder tener la leva como quiera. De 0 a 360 grados en este caso, tanto para el maestro como para el esclavo. Cuando yo tengo una línea recta, el esclavo está en reposo, está en standstill, está detenido. Y pues bueno, hasta ahora me voy a ir a la configuración de este movimiento de levas donde puedo tener offsets, escalamiento respecto al maestro, respecto al esclavo. Y similar a como lo hicimos en el Giring, yo puedo tener una distancia respecto al maestro a partir de la cual quiero que se comience a mover el esclavo para sincronizarse la dirección de sincronía hacia adelante, hacia atrás o en dirección más corta. Y también tengo la opción de que esta sincronía se haga por dinámica meramente. A mí me gusta, o en algunas aplicaciones, es conveniente tenerlo respecto a la posición del maestro porque tienes un mayor control. Vamos a poner la leva por medio de la cual queremos que el eje esclavo siga al maestro. La leva que ya definimos. Vamos a descargarle. Y una vez que ya descargamos, nos vamos a ir online con la CPU para poder probar esta leva y validar el correcto funcionamiento en las gráficas. Entonces aquí tenemos la gráfica. Aquí una vez más con la función que nos permite dividir la pantalla. Tengo la posición y velocidad de ambos ejes disponible. Me voy a ir aquí a la leva, a los datos de la leva, en mi tabla de variables. Voy a hacer un poquito de acomodo de ventanas para que sea más sencillo la visualización. Aquí en la parte correspondiente a la velocidad del eje maestro la vamos a incrementar a 50 para que vaya más rápido. Lo obteníamos en 25 y pues sea más rápida la visualización o los efectos de nuestra leva lo podamos ver más rápido en nuestra gráfica. Incrementamos la velocidad. Ahora habilitaremos el segundo eje. Igual de nuevo, como lo hicimos con el getting, haremos el homing. Podemos ver en la gráfica que realiza el homing. Y interpolamos la leva antes de dar el comando de coming para que se sincronicen las levas. damos el flanco positivo en camin y en las gráficas vamos a ver cómo comienza a moverse el eje esclavo. Bueno, en este caso ya estaba en cero. Entonces, pues, prácticamente no se movió durante los 100 grados anteriores al punto que pusimos de sincronización con el maestro. Pero ya está sincronizado. Y ahí lo que ustedes ven en las gráficas como un pequeño escalón es porque tenemos habilitado el módulo y en realidad la posición de cero y 360 pues es físicamente la misma, ¿no? Entonces, en realidad el eje está ahí detenido. Algo que podemos también hacer es un offset respecto al maestro o al esclavo. Ahorita vamos a poner un offset de 180 grados como vimos en el video con un flanco. Este se ejecuta. Esperemos un ciclo para ver este cambio reflejado en la gráfica. Podemos ver cómo ahí prácticamente cuando está hasta arriba se detiene y pues ahora está desfasada a 180 grados. Tiene un offset de 180 grados el esclavo respecto al maestro como pueden ver en la gráfica. Ahora también esto importante es que lo podemos hacer en el runtime sin tener que detener la máquina hay aplicaciones en las que tú requieres esta flexibilidad y bueno sin ningún problema sin tener que detener alguno de los ejes lo podemos realizar con estos bloques y con nuestra CPU tecnológica. Vamos a volver a la normalidad donde no tenemos ningún offset para probar así otra función que tenemos que es el escalamiento. Haremos un escalamiento respecto al esclavo la cual nos va a permitir disminuir o aumentar de acuerdo a ese factor de escalamiento el avance del esclavo. Entonces como pueden ver ya tenemos la gráfica la leva centrada respecto al maestro. Ahora vamos a utilizar la función de escalamiento respecto al maestro esclavo respecto al maestro tiene un factor de 1 entonces es de 0 a 360 grados como está si ponemos un factor de 0.5 debe de avanzar la mitad una vez que detecte el flanco positivo en la entrada de CAMIN lo ejecutará y lo podremos visualizar en la gráfica. Entonces como podemos ver este siguiente ciclo alcanzó la mitad de altura en la gráfica que los anteriores porque tenemos aplicado ese factor de escalamiento. De igual manera es en el runtime no se detuvo ningún eje para poderlo realizar lo cual nos da una flexibilidad importante y requerida en muchas de las aplicaciones en diversas máquinas. Ahora ahora bien volveré esto a la normalidad y sin ningún problema lo podemos ejecutar con esta CPU tecnológica. como pueden ver en el siguiente ciclo próximo a mostrarse sobre la gráfica veremos que toma sus parámetros habituales y va a tener el avance que definimos al inicio con el cual dibujamos la leva. aquí podemos ver ambos bloques lo cual pues de una manera muy centralizada nos permite poder implementar estas aplicaciones de una manera muy cómoda. Bueno y así de fácil es implementar una solución de motion control con nuestra tecnología. espero que este video haya sido de su agrado y sea de mucha ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.